Y para comenzar a escuchar el conversar largo y tendido, ya están con nosotros nuestros invitados Camilo Huerta y Connie Mengote. ¡Bravo! Esa es la primera vez que nos tenemos juntos acá. Es cierto, es verdad. Es cierto. Una pareja... Victoria, que día era feriado, día era feriado entonces. Una pareja que está consolidada, no como otras. Consolidada. No como cualquier otra. Oye, Connie, ¿cómo no? ¿No te habías visto con ese color de pelo? En serio, pero hace rato que lo tengo. Y el pelo larga, gracias. Sí, está como sube cambiada. Somos jóvenes Javi y Pampita, pero más jóvenes. Claro. De aquí a 10 años no te va a gustar. Oye, ¿cómo estuvo la levantada hoy día? Muy bien. Para que la gente crea que esto es en vivo y en directo. No es como los otros programas que graban. No, hoy día en vivo y en directo. Está el diario de hoy, así que no hay nada que hacer. Mírenos las caderas y sabrán que estamos en vivo. Muy bien, dice la levantada. Estuvo terrible. Oye, ¿y cómo tan fome que no hicieron planes para el feriado? ¿Por qué no podía levantarme? ¿En serio? No, sí, sonó el despertador y le digo como ya... ¿Se repitieron de venir? ¡Háganlo, diganlo! Sonó el despertador y estaba arrepentida. No, yo me tocó un trabajo anoche y llegué como a las 3 y media de la mañana a Santiago, andaba en Talca, entonces... ¿Qué estabas haciendo en Talca y Talca? No, que estoy trabajando, hoy día soy el preparador físico del equipo de básquetbol de Colo-Colo, el equipo de básquetbol de Colo-Colo. ¡Toma! Ahí tenés... Así que todos los fines de semana tenemos partidos, entonces... Pero, coño, ¿a qué hora puso el despertador usted? Yo le puse 6 y media. ¿Y a qué hora se levantó? ¿A las 7? No, 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 20 para las... 10 minutitos nomás de alarma. ¡Ah, ya, pero puedo todo! Yo me desperté a las... mucho más tarde, ¿tú? No, si te levantaste de esa hora, ¿tú qué haces? Oye, siempre tú dices que le haces el desayuno a la Connie. ¿Te hiciste el desayuno? No, ya no. ¡Ah, ya no! No, 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 muy bien, muy bien, pero me preguntaste, te dije que no quería. Porque también llegué a las 3 de la mañana, entonces no fui a comprar el pan anoche. Claro. ¿Qué sacrifica? ¿Ves, se puede imaginar a un galán haciéndole el desayuno todos los días a su polola? ¿Qué es el problema? Yo ayer no estuve, ayer no estuve en la casa, ayer no estuve en la casa, y ella perfectamente puede haber ido, haber comprado el pan, alguna cosa. ¿Ayer la regna? ¿Qué pasa? No, acostada no. Pero mira, siempre me reclama todo el mismo. Bueno, yo me sumo a esa causa, porque si él está trabajando en tal que tú estás en la casa, ¿uno puede ir a comprar el pan? No, ayer bajado, ayer bajado, ayer comprado un pancito, y yo en la mañana me levanto. Yo, el domingo, no es para andar comprando pan, el domingo es de cama, película. No, pará, y eso es de nada, porque llega, la casa está impecable, la ropa está lavada, la cocina está limpia, está todo impecable. Entonces, apoyo a comer. Pero no, pero se acuerda solamente a que no pongo el pan. Oye, ¿ustedes creen que esta cuestión es a la de un link? ¿Ustedes creen que un peliado hacía venir a comer petit boucher y a hablar de la vida de ustedes personal? ¿Ustedes creen que eso es así? No.